Hola, buenas tardes, mi nombre es Héctor Ovalles, tengo 19 años, actualmente soy bailarín y he ejercido el modelaje en otras épocas. Me encantaría participar en Todo por el Triunfo, ya que como es mi sueño, es el sueño de otras personas que también quisieran y quiero que den todo su apoyo de ellos hacia mí. Vota por mí. Gracias.